¡Hola! ¿Cómo están mis Pumas? Bueno, pues la vida es un carnaval, hay bloopers, se nos fue la luz, pero mire, como decía mi abuelito, hay que ponerle una vela aquí detrás de la pantalla y ya con eso jala. ¿Cómo estás mi Pumas? Recuerda que aquí celebramos el movimiento y que mejor que contigo, espero que estés arrancando tu semestre rico, chido y que todos esos caballos aún se tengan así bien sujetos para que cumplas con éxito tus objetivos, que eso es muy importante, eso es importantísimo, objetivos y aquí en la sesión de acondicionamiento físico vamos a trabajar movilidad. ¿Lista? ¿Lista? ¿Nos acompañas? Bueno, pues tenis, agujetas bien atadas, perfecto si eres de tomar agua durante la sesión, ahí templadito ese líquido, sorbos chiquititos, prudentes, ropa cómoda, obviamente, y si estás a punto de arrancar tu día, pues qué mejor. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a tomar, tres, dos, uno, ahí, uno, dos, tres, vas abajo, uno, y arriba, vas abajo, dos, arriba, vas abajo, tres, perfecto. Y voy, uno, dos, tres, uno, dos, tres, eso, eso aquí. Y bajas un tanto y lanzas, bajas otro tanto y arriba, y a un lado, y al otro, vamos aquí, vamos acá, y de acá vas abajo. Abajo, y dos tiempos, y dame un tercero, vamos a sentido contrario, uno, y llevas dos, y llevas tres, y aquí lo unes, te peinas, empujas, recoges, vas de vuelta, uno, dos, tres, te peinas, y empujas, y recoges. Dale, va de vuelta, vas abajo, te peinas, y ahí, jala, vas abajo, uno, dos, tres, ahí, perfecto, vamos para allá, uno, dos, tres, ah, no, sentido contrario, mi puma, sentido contrario, uno, dos, tres, bien, otra vez, fa, 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 fa. Ahí, sale, lo tienes, va de vuelta, va de vuelta, y jala, ahí, sas, a que sí, este espacio es para trabajar un poquito de movilidad, va, esa es la situación, vamos a trabajar 40 minutos de forma consecutiva, ligada, no será una intensidad bárbara, pero eso sí, te pido, te solicito que saques la garra puma, y que sean 40 minutos continuos, ¿vale? Lista, listo, listo, perfecto, y eso, uno, dos, tres, cuatro, baja, uno, y dos, y tres, y cuatro, vas arriba, uno, y dos, y tres, y cuatro, baja, baja, abre, 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 y te quedas abierta, abierto, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, aquí, acá, y vas, arriba, abajo, al centro, ya, portero, va, arriba, abajo, al centro, portero, y vas, arriba, abajo, al centro, una vez más, y arriba, abajo, aquí, aquí, y cierra un pelín tu compás, pum, 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 y uno, dos, arriba, uno, dos, otra vez, uno, dos, aquí, uno, dos, y te me quedas, aquí, pum, listo, listo, te llaman de aquel lado, echas mirada, y del otro lado, y llevas, uno, dos, tres, cuatro, un brazo, empuja, abre tu pierna, y aquí, pum, la espalda se empieza a abrir, a un lado, al otro, cambio, vas a estirar las piernas, tocas el suelo, y torsión, bajas, y torsión, piernas estiradas, y torsión, piernas estiradas, y vas a un lado, otra vez, pum, otra vez, pum, pum, te quedas, ahí abajo, y balanceas tus brazos, a un lado, al otro, a un lado, a un lado, a un lado, al otro, y quedas arriba, estando arriba, uno, dos, uno, dos, uno, dos, repito aquí, repito acá, y tac, y tac, y vas a bajar, y vas a subir, y vas a bajar, y vas a subir, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y mira, uno, dos, tres, lanza, uno, dos, tres, lanza, uno, dos, uno, dos, y tres, vuela, uno, dos, y tres, vuela, uno, dos, y tres, arriba, uno, dos, y tres, arriba, y te me quedas ahí, sale la pierna, regresa la pierna, sale, y regresa, y esto es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y regresa, sale y entra, sale y entra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ajá, sí, y empuja, y estás aquí, va de vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, abre, 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 empuja, y regresa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, abro, 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 mira mis pies, empuja, y regresa, lista, listo, y es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete, ocho, nueve, cambia de ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5 y te desalmas y empezamos desde abajo, 1, 2, 3, 4, 5, te flexionas, entrega los brazos y van arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, flexiona, entrega tus brazos, 1, 2, 3, 4 y te me quedas allá arriba, 1, estiras 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10, observa, abres y abres, cambia de ejercicio, aquí, círculo, este tiempo, esta vuelta completa, es la chance que tienes para abrir tu compás, fijar bien ese pie y disfrutar la cadencia, cambio de ejercicio mi puma, 1, 2, observa, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aquí lo tienes, bien, otra vez, otra vez, cambio de ejercicio, cambio de ejercicio, estás aquí, estás acá, codo va a besar, rodilla contraria, los pies separados, ancho de ejercicio, abajo y abajo y abajo, y vuelvo a bajar, y vuelvo a bajar, ahora, contrario, 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 una vez más, pum, y pum, los codos se acercan a la rodilla, bien, 6 tiempos, 3, otra vez, 4, una vez más, 5, cerramos aquí, pum, ahora la rodilla se acerca al codo, pum, 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 y voy a bajar, y voy a abrir, notas como coloque mi cuerpo, ¿por qué? 1, 2, eso, 1, 2, y aquí, 1, 2, aquí, rodilla, estiro, y quedo apoyado, cambio, del otro lado, 1, 2, atrás, 1, 2, otra vez, 1, 2, y te quedas con el compás abierto, cambio de ejercicio, estoy aquí arriba, alterno, centro, y cambio, 1, jamu aire, sale al bajar, 1, arriba, 2, otra vez, a un lado, y al otro, cambio de ejercicio, me voy a quedar con mis manitas abajo, voy a abrir un pelín más mi cuerpo, sale mi compás, y qué va a pasar, avanzo, 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 atrás, 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 más atrás, ¿notaste? Las manos se metieron a la cueva, 3 intentos más, quedo aquí, 1, 2, y 3, bien, 1, 2, y 3, y voy atrás, otra vez, avanzo, 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 muy bien, atrás, 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 y más atrás, otro intento, venga, y es, adelante, 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 y voy atrás, 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 más atrás, observa, cambio de ejercicio, estoy aquí, mis pies se van a cerrar, ¿qué va a pasar? Rodilla, flechón, pelito, y estiro las piernas, se flexiona mis rodillitas, y estiro las piernas, mi vista ligeramente hacia adelante, y hacia abajo, y cuando estiro las piernas, estoy vendo por debajo de eso, a un lado, y al otro, y aquí, y cambio de ejercicio, mi puma, se quedan manos y rodillitas en su lugar, ¿qué va a pasar? Saco una pierna, arriba, arriba, y 3, y 4, y 5, y 6, ¿qué va a pasar? Flexiono y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, repetimos los dos movimientos con la otra pierna, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, flexiono y abro, 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, mira lo que va a pasar, mi puma, termine, apoyo las puntas, echo las plantas hacia atrás, y quedo aquí, abro mi compás, y las manos dibujan círculos abajo, 1, 2, 3, tiempo, sentido contrario, 1, 2, 3, tiempo, ahora, se acerca a los dedos, se aleja, un chicle, una masa, ahí, pac, 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 y vamos a cambiar, mira, me pongo de perfil, toco mis talones, y estiro las piernas, y ahí me quedo, 1, 2, 3, 4, arriba, 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 abajo, 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 arriba, 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 y bajo, y bajo, y bajo, y bajo, y arriba, 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 y bajo, y bajo, y bajo, y mira lo que va a pasar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estoy arriba, ¿para qué? para subir la pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y mira lo que va a pasar, zapan los brazos, y es, 1, abajo, 2, abajo, 3, 4, 5, y 6, ahora, mira lo que va a pasar, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, quedo, me voy a estar moviendo para que tengas unos ángulos chipoques, quedo aquí, y ahora, desde la derechita, derechito, quedo aquí, y que va a pasar, pac, pac, y 1, y 2, te cuento, y 3, y 4, y 5, y ahí está, 6, mira lo que va a pasar, 1, y 2, mira mis manos, 3, porque los dedos también van a jugar, 4, 5, y 6, mira lo que va a pasar, mi puma, flexiono una pierna, saco una, brazos colgando, y eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quema, quema, entonces estoy aquí, mis manos se deslizan, llego acá, saco una pierna, la que va a jugar, mis bracitos, aquí verticales, y cuando levanto una pierna, levanto una otra, y es, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, me quedo en esa posición, puma, mira lo que va a pasar, levanto mis brazos, los flexiono, los codos a la altura de los hombros, y es, atrás, centro, atrás, y mi codo va hacia un lado, y la pierna contraria al otro, dame 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay, 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 ahí te me quedas con esas piernas semiflexionadas, y todavía vas abajo un pelín más, porque, 1, 2, ay, 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 3, 4, 5, 6 más, 1, 2, 3, 4, 5, dame otro tanto, 1, 2, 3, 4, y 5, ya, ya vamos a descansar, claro que sí, estira, ah, que sabroso, y baja, 1, y 2, te cuento, 3, te cuento, 4, venga, 5, 6, un par más, pac, y pa, estoy aquí arriba, dale, mira lo que va a pasar, puc, puc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en ese 6, voy abajo, voy abajo, y avanzo, 1, 2, 3, deposito mi cuerpo, apoyo las plantas, estiro mis brazos, bajo los brazos, apoyo las puntas, y voy de reversa, puc, 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 subo, subo, y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, en ese 6, me entrego la gravedad hacia lo suyo, coloco mis brazos, y avanzo, 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 aquí hay un intermedio, una plancha, deposito mi cuerpo, apoyo, apoyo, estiro, mi vista también va allá arriba, voy abajo, apoyo las puntas de mis pies, y voy hacia atrás, puedo flexionar estas rodillitas, y subo, y estoy arriba, ahora estoy abajo, y quedo aquí, mi compás está un poquito más allá del ancho de mi cadera, ya estás abajo, perfecto, ¿qué va a pasar? Codo, dedo, sí, 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 este se queda, codo, subo, y este se queda, codo, y se queda aquí trabajando, 1, 2, 3, bien, viene cambio de ejercicio, codo, dedo, subo, subo, sobre mis puntas, bajo, 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 y me quedo aquí cubierto, voy con el otro lado, trabo una pierna, saco el codo, apunto al cielo, y voy arriba, voy arriba, voy arriba, los talones se despegan, 1, 2, 3, y quedo ahí, y cierro mi compás, 1, 2, 3, 4, marcha, 5, 6, 7, 8, 9, quedo aquí, dibujas el círculo, abres tu compás, se flexiona, y ahora las manos intentan tocar el suelo, cierro, voy para allá, dibujo el círculo, abro mi compás, el círculo, la vuelta completa es el espacio, el tiempo que vamos a tener para acomodarnos, y quedo aquí, checa esta pierna, es la que va a recibir la mayor cantidad de mi peso, pero el pie está subordinado a la rodilla, si la rodilla abre un poquito, el pie abre un poquito, y toca, y voy aquí, y quedo acá, y quedo aquí, y quedo acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio de ejercicio, 1, 2, 3, voy al suelo, agarro las hojas caídas de los árboles, y fuu, va de vuelta, vamos para allá, es un ejercicio, son varios, que ya hemos hecho juntas, juntos, pero están ligados, están encadenados, estamos de letras, consonantes y vocales, si me permites dar ese, esa similitud con nuestra escritura, porque el cuerpo también habla, y es a través del movimiento, estás juntando vocales y consonantes, los ligas, y pum, y pum, la poesía, que eres tú, expresada en movimiento, va a salir, que mejor que jugando, creo yo, si me lo permites, dale, entonces, vas, círculo, abres, jalas hacia ti, y estás aquí, de aquí, vas a lanzar, en esta imagen que tengo en la cabeza, las hojas que están aquí, y las entregas, y en lugar de aventarlas a un tercero, te bañas, sobre esto, pon tu, ok, hojas no, que sean billetes de a 500 pesos, de a mil pesos, ok, entonces, vas, y cae, y de ahí arriba, cambio de ejercicio, perfecto, vamos al otro lado, vamos al otro lado, bien, bien, y bajo, me apoyo, me voy sentando, hasta qué punto, tú toma esa lectura, esa experiencia, esta experiencia es tuya, hazla, estudiala, siéntela, regresa hacia aquí, mira, hay cambio de peso, uno, dos, tres, el tronco se adelanta, esta está cargando, los brazos siguen ese flujo, y quedo aquí, dale, va de vuelta, va de vuelta, otra vez, y círculo, jalo, bien, entrego, bien, voy hacia mí, y luego de mí hacia afuera, bien, me quedo ahí, uno, dos, uno, no caigas Miguelito, dos, flexión, y estiro, voy al otro lado, mi puma, preparada, preparado, son 40 minutos continuos, y por favor, sé que estoy pisando fuerte, estoy apretando más las sesiones, ya no es tan suavecito, quiero empujarte, que salgas de esa zona de confort, pero recuerda, recuerda muy bien, no estoy al lado tuyo, así que esa chamba, de estar observándote de forma continua, es tuya, y no lo veas así como la tarea, un castigo, o que es algo que causa malestar, no, 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 es una excelente oportunidad para observarte, estar contigo, conocerte, a través de qué, tu cuerpo, porque tu cuerpo también habla, tiene mucho que contarte, y está esperando el momento adecuado para platicar, acercarte contigo, nosotros, y yo el primero a levantar la mano, con tanta cosa que tengo en mi cabeza, con tanta preocupación, con tanta tela araña, me ofusco, me pierdo, soy como ahí en el espacio, flotando, flotando, y no aterrizo, hay que bajar los decibeles, y el ejercicio físico es una excelente, un perfecto escenario, para que puedas reencontrarte, que hay mil formas, muchas formas, y el cuerpo, es una de estas, vamos al otro lado mi poma, ya no voy a acercarme contigo, porque me da por platicar, va, va, entonces, una vez más, hay muchas cosas implícitas en este gesto, coordinación, tiempo, ritmo, equilibrio, si, obsérvate, como colocas tus pies, cuáles son tus fronteras, bien, Sophie nos puso esa música, y creo que está al tiro, ya que, esta es la cadencia, que vamos a intentar, realizar, wow, y bajo, y estiro, y bajo, y estiro, cierro mi compás, si, y me voy a volver chiquito, chiquita, chiquito, chiquita, que va a pasar, mira, apoyo, apoyo, y me quedo, abajo, o baja directo, baja directo, es una forma, estamos abajo, bien, bien, lo hago de perfil, derechita, derechita, estás, uno, dos, tres, cuatro, sale, y ahora, uno, dos, tres, cuatro, ahora, uno, dos, mira mis dedos, mira mis dedos, están hacia delante, tres, y cuatro, ahora, uno, dos, tres, y cuatro, cambio, apoyas antebrazos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, queda sentadita, sentadita, que va a pasar, abres, punta, pecho, y cierras, abres, punta, pecho, y cierras, abres, punta, pecho, cierras, abres, punta, pecho, cierras, y de ahí, flexiona, tus rodillitas, separa, anchura de cadera, y vas, a un lado, y, al otro, y vas, a un lado, y, al otro, y nuevamente, a un lado, y, al otro, ok, estira tus piernas, apoya los antebrazos, y es, un círculo, dos círculos, tres círculos, sentido contrario, uno, dos, y tres, y se queda tu compás abierto, ¿qué va a pasar? metes tus manitas, notas, entra la manita, lo sientes, y vas, uno, dos, atrás, uno, dos, va por detrás, uno, dos, eso, ¿qué va a pasar? cierra tu compás, bien, están separados tus pies, anchura de cadera, flexiona, flexiona, apoya tus plantas de pies, sipi, ahí está, y tus manos están apuntando, tus dedos hacia adelante, levanta, y baja, es un ejercicio demandante, cualquier brillito en articulación, si te está lastimando, omítelo, estoy ahí, mira mis dedos, van hacia adelante, mis plantas de pie, están bien apoyadas, voy a levantar la cadera, y voy a bajarlo, voy a formar una mesita, y voy a bajar, voy a formar la mesita, sale una pierna, uno, dos, tres, aterrizo, aterrizo mis pompis, ¿asumes el reto? sí, entonces, otra vez, la mesita, estiro una pierna, la vecina, y es, uno, dos, tres, flexiono, pum, estiro, pum, y mira lo que va a pasar, voy abajo, centro, voy abajo, centro, vuelvo abajo, centro, abro un pelín mi compás, y voy, uno, centro, dos, centro, tres, centro, cuatro, cambio de ejercicio, mi puma, mira lo que va a pasar, tengo mi compás abierto, inclino mi cuerpo hacia un lado, y uno, dos, tres, inclino mi cuerpo, uno, dos, y subo, y mano contraria, ¿vale? lo hago del otro lado, juntas, juntos, pum, me apoyo, mano, mano, pie, pie, este se va de paseo, regresa, y empujo, del centro, voy hacia un costado, uno, dos, y voy aquí, y quedo acá, ¿sipi? bien, cierra tu compás, ¿vale? ahora, yo me estoy moviendo para que tengas el cuadro ahí lo más clarito posible, de estar en esta posición, me voy a un costado, y ahora quedo en esta otra posición, hago una cobra, y hago una lagartija, mis bracitos bajan, echo la colita atrás, bien, acerco las manos hacia las rodillas, apoyo las puntas de mis pies, y estiro las piernas, regresan las rodillas, ese paso, ese momento de acercar las manos, ahora se aleja, voy hacia adelante, y repito el ciclo, cobra, bien, bajo, colita va hacia los talones, muy bien, ahora las manos se acercan a las rodillas, se apoyan las puntas de pies, y estiro, y estiro sabroso, las rodillas se regresan, esa distancia que acerqué, es la distancia misma que me voy a alejar, para bajar con ayuda de los brazos, dejo mis piernas, mis muslos abajo, levanto el tronco con apoyo de los bracitos, echo la colita hacia atrás, acerco la mano, apoyo las puntas, y voy a estirar, y ahí me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, flexiono, y acerco mis manos, y voy arriba, y voy abajo, y me desplazo, uno, dos, tres, y me desplazo hacia el otro lado, y es, uno, dos, y tres, y me desplazo, tres tiempos, va de vuelta, pac, 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 eh Miguelito, te equivocaste, claro que me equivoqué, y voy, uno, dos, tres, y, uno, dos, y, tres, y, uno, dos, y, tres, y en tu lugar, uno, dos, tres, cuatro, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, hacia adelante, uno, dos, tres, otra vez hacia atrás, uno, dos, tres, hacia adelante, opa, quema, quema, claro que quema, claro que quema, aquí descansa, pero, 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 continuamos, moviéndonos, mira lo que va a pasar, me levanté, uno, dos, y voy abajo, uno, dos, y voy abajo, y voy abajo, dos, voy abajo, uno, dos, vuelvo abajo, uno, dos, voy abajo, uno, dos, y voy, abajo, arriba, y bajo, y bajo, y bajo, y bajo, mano atrás, mano atrás, estiro las piernas, ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿están estiradas tus piernas? y vas a sentarte, levantas una pierna, levantas la otra, levantas ambas, y uno, dos, y ambas, y uno, dos, y ambas, y se quedan arriba, abro, y cierro, abro, y cierro, abro, y cierro, y me quedo con el compas abierto, talones hacia la colita, y estira, uno, dos, tres, cuatro más, uno, dos, tres, y cuatro, junta tus piernas, flexiona, y, ahora se van hacia un lado, zipi, hacia el otro lado, zipi, y voy, uno, pum, dos, pum, tres, pum, cuatro, pum, ahí, ahí te me quedas, ¿vale? bueno, de aquí te pasas acá, estira tus piernas, abre tu compás, ok, y vas hacia arriba, tres, dos, uno, pum, y vas hacia abajo, aquí tranquila, ah, ah, otra vez, lista, listo, y, pum, y que el descenso sea tranquilo, sí, si ya el viaje fue pesado, el regreso, pues no, que no sea tanto, y va de vuelta, pum, perfecto, sale una vez más, ay, 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 y, aquí hice una trapita, sí, tomé impulso, soy bien tramposo, no es tío Miguelito, no, no tiene remedio, ¿qué va a pasar? cierra tu compás, mi puma, y ahora, toc, toc, ¿no notaste? esta pierna, la flexiono, y brinca la otra, mi pecho se acerca a esa, abrazo con, el miembro contrario, y voy aquí, y ahí me quedo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, bien, saco un brazo, y después me voy con la pierna, envuelvo, ¿vale? mano contraria, sujeto, y voy, aquí, uno, dos, tres, cuatro, regreso mi tronco, regreso completamente, ya dejo de agarrar esa pierna, ese muslo, y ya que está liberado, estiro, bien, bien, voy hacia abajo, y agarro ambas piernas, y ahí me quedo, uno, dos, tres, cuatro, y ahora, en ese cuatro, vas hacia arriba, enseñando las placas de tus pies, uno, dos, tres, cuatro, y baja de poco a poco, baja de poco a poco, y ahí, estira las puntas de pies, estira tus brazos, y los dedos van hacia un lado, sentido contrario, y estira, uno, dos, tres, y cuatro, ¿qué va a pasar? cambio de ejercicio, me relajo, para dar, un girito, como tronco, acerco mis manos, aquí, cercanos al pecho, y voy hacia arriba, uno, dos, tres, y cuatro, voy abajo, y chocolita, hacia atrás, uno, dos, tres, y cuatro, y cuatro, cambio de ejercicio, me acerco, y me siento sobre mis talones, uno, dos, tres, y cuatro, ahora, voy, y me hago bolita, apoyo mis antebrazos, meto la cabecita, uno, dos, tres, y cuatro, apoyo, apoyo una mano, apoyo la otra, apoyo las puntas de mis pies, y estiro las rodillas, uno, dos, tres, y cuatro, bajo las rodillas, mis manos se van a colocar, justo, por debajo de mis hombros, el ombligo baja, el ombligo se esconde, gatito coqueto, gatito enojado, gatito coqueto, y gatito enojado, otra vez, jalas tu peso, hacia ti, mira, le voy a dar la espalda, perdón, mira mis pies, ok, si eso es demasiado, te invito, que le des pausa, no lo hagas, no te quiero lastimar, que va a pasar, apoyo una mano, apoyo la otra, codo, 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 pum, 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 codo, 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 pum, 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 mano aquí atrás, y echo vista, a un costal, y esta misma mano, me va a dar, un clavado, por debajo, esta mano regresa, se acomoda, la mano de apoyo, otra vez, se va de viaje, otra vez, quedo aquí, mano, vista, se va de viaje, entra a la cueva, pum, regresa, se va, regresa, a la cueva, apoya manos, apoya puntas de pies, cipi, y vas para arriba, estando ahí, mira, con las piernas flexionadas, balanceo a un lado, balanceo al otro, balanceo a un lado, balanceo al otro, levanto, enredondo, y me quedo aquí, balanceo a un lado, balanceo al otro, me jalo un talón, y me jalo el otro talón, toco mi pecho, y me estiro, toco mi pecho, y me estiro, toco mi pecho, y me estiro, y de ahí, otra vez, voy a bajar, y voy a subir, y voy a estirar, y me voy a aplaudir, pum, 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 un gustazo, gracias por estar de vuelta, aquí con Deporte Unam, recuerda que, está el carrusel deportivo, hay eventos, hay conferencias, clases, referentes a este bonito mundo, del deporte universitario, échale ojo, carrusel universitario, carrusel deportivo universitario, ahí está, a detalle, información que te puede venir, muy bien, gracias aquí, a Jefazo, gracias, a las constelaciones, y sobre todo, gracias a ti, por estar acá, y confiar, en esta tu casa, siempre bienvenido, bienvenida, a Deporte Unam, bye bye, de la mañana, abiertad, de la mañana, abiertad, de la mañana, Gracias.